Y también recibimos otro gran experto en temas de petróleo, él es el máster en administración de negocios, ingeniero químico, ya lo tenemos vía telefónica, Ramses Page Razo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Gusto saludarlo. Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me tocó, me imagino, justo a estar de vacaciones. Oye, qué padre, qué bueno. ¿Dónde andas? ¿Por qué rumbo anda, maestro? Aquí andamos en Villahermosa ahora. Muy bien, pues un fuerte abrazo, maestro. El motivo de la llamada es para conocer este monopolio que aún no rompe la reforma energética. Queremos conocer el análisis sobre la reforma energética y sus efectos en la vida cotidiana. Si nos puede usted asesorar a este respecto. El monopolio creo que es lo que es la parte del gas natural. Y todos lo sabemos, lo ha manejado por muchos años Pemex y por parte de la Comisión Federal de Electricidad para generar la parte de la electricidad. El día de ayer el secretario de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coben, anunció que hay la apertura ya y se dictaminaron las políticas. Y las podemos ver en la página de la Secretaría de Energía, en donde ya se establece un mercado abierto para el gas natural. Y con esto vamos a tener diferentes valores y vamos a tener el gas natural disponible para la generación de electricidad. Esto va a ser en un año menor de dos años y se espera que más del 80% de los contratos que tiene Pemex actualmente sean cedidos a compañías privadas. Es decir, que podemos tener un mercado igual o mejor que el que tiene en Estados Unidos. Maestro, ¿por qué todavía no termina de convencer a los mexicanos el gas natural? ¿Por qué no se libera todavía aquí en México? Una de las cosas que no nos... es que no hemos visto o no hemos desarrollado porque teníamos el monopolio que es el gas tropano, que es el que utilizan comúnmente en todos los hogares, restaurantes y hoteles. Pero el gas natural está cambiando la forma de la utilización del mismo. Y cabe mencionarte que en México quemamos más de 400 millones de pies cúbicos, entre 400 y 600 millones de pies cúbicos, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y lo que tenemos que hacer es un cambio cultural de utilización de este gas natural que contamina menos comparado con el propano y es más fácil de transportar. Es simplemente de la estructura de la cultura y sobre todo que tenemos un país vecino que es Estados Unidos, que hoy en día produce más de 90 mil millones de pies cúbicos de gas. Es decir, cubre su demanda y puede exportar y con eso nosotros podemos tener precios de gas más baratos. Más o menos el propano contra el gas natural puede haber un ahorro entre un 30 y un 40% del precio del gas natural. Entonces usted nos dice que lo que falta nada más es información, informarse correctamente acerca del gas natural. ¿Sí hay ahorro en el bolsillo directamente de los mexicanos al usar este tipo de gas? Sí, nomás es que tenemos que hacer una estructura del transporte, logística y comercialización, como ya la tiene el gas por pano en su actualidad. Lo que hay que ver es ahorita lo del gas natural, cómo se va a desarrollar la logística y sobre todo los números de inversiones que se van a realizar para la movilidad de este producto. Hoy en día en nuestro país no hay tantos ductos que puedan mover el gas natural y si pueden ver el día de ayer también salió el plan quinquenal modificado en donde se están solicitando parte de la Secretaría de Energía vía Senagas qué proyectos adicionales cree uno que considera como personas, como público, que se pudieran o deberían de incluirse en el plan quinquenal que está realizando Senagas. Es uno de los puntos muy importantes que Senagas tiene hoy en día, que es una empresa que le podemos llamar para estatal, que va a desarrollar la cantidad de ductos necesarios para mover el gas a lo largo y ancho de la República. Algunos de los comentarios que nos llegan en redes sociales de aquí del Punto Crítico, pues dicen que se han suscitado algunos percances, algunos accidentes con el gas natural. ¿Esto es lo normal o es algo dentro de lo común? No es de lo normal ni de lo común. Simplemente que acuérdate que Pemex tenía la mayor cantidad de infraestructuras del uso de hidrocarburos, donde tenía el transporte, la logística, la comercialización del gas natural. Con esto lo que se va a hacer es que privados van a tener que hacer la inversión del mantenimiento que por presupuesto Pemex muchas de las veces no tenían la oportunidad de poder realizarlo. Y ahora van a ser privados que sí van a tener la oportunidad y acuérdate que van a estar de acuerdo a las normas internacionales. Y de acuerdo a lo que establece la ley, que cualquier persona que contamine tiene que pagar por restarcir el daño que se haya ocasionado en el área de la locación donde se hubo el incidente. Creo que hoy en día con la nueva reforma, y si lo podemos determinar, podemos decir que la reforma energética es un ámbito desde el punto de vista de la apertura del mercado y la reducción de la inversión por parte de la nación. Y con esto lo que hacen es que reducen que los dineros estén bien invertidos y no se pierdan. Sino que lo que se hizo con la reforma energética es una apertura del mercado para poder tener bajos precios y tener mayores productos que en su momento Pemex ya no tenía las facilidades en base al presupuesto. Otro de los monopolios que debe ya terminar completamente es el de la gasolina. Al parecer en 2018, maestro, cuando se liberan los precios de los combustibles si hay un mercado de más competencia, ¿no? Sí, va a haber más competencia, pero va a depender mucho del precio de la... Sobre todo del precio, no tanto del que se importa o de la producción, sino los comercializadores, cuánto es la ganancia que van a tener. Y otro punto importante es cuánto van a ser los impuestos que van a poner las que se hacen de crédito público. Acuérdate que hoy en día en la ley de ingresos de 10 años, una tasa fija dependiendo de la gasolina, preño o magna, o del diésel, que tiene un porcentaje entre 4 y 4.50% del impuesto, que quiere más o menos decir que es entre el 40 y el 47% de impuestos que tenemos por cada litro, sin contabilizar el IVA. Es decir, que si tú facturas, hay que adicionarle el pago del IVA que tendrías que realizar. Es decir, puro impuesto incluyendo el IVA, estamos hablando entre el 50 y el 60%. Bueno, pues tenemos entonces que, regresando a estos puntos que estamos tratando el día de hoy, el gas natural es la tercera fuente de energía más importante después del petróleo, el carbono es renovable, pero tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero, maestro. Sí, sobre todo porque nomás libera una molécula de dióxido de carbono comprado con el propano, que libera tres moléculas de dióxido de carbono. Y el gas natural es más fácil de transportar, se puede, en menos contenedores, su movilidad, solo que hay que mantener las normas, como por ejemplo, tú sabes en Montaray, en Montaray se utiliza mucho gas natural. Las casas ya utilizan el gas natural de forma directa, como si tuvieran las aguas de, el agua de servicio público que se conecta y abre la llave y tienes el agua. En Monterrey y en algunas regiones, ya se utiliza el gas natural, utiliza el centro de estufa y en otras entidades también se está viendo la posibilidad de meter gas natural para el consumo. Correcto. Y fíjese usted, maestro, como usted bien lo comentó, el pasado 24 de mayo, la Secretaría de Energía presentó para consulta pública una nueva política para implementar el mercado de gas natural del país con el que se liberaría el precio del suministro y el comercializador ya no será también el transportista. ¿Qué nos dice este respecto, maestro? Es el primer paso para la apertura del mercado y la baja de precios que vamos a tener del gas natural. Y esas son las políticas que el día de ayer el Secretario de Energía determinó y creo que son las que van a ayudar a empatizar a poder tener energía barata, sobre todo la electricidad, y en función de eso tendrían que bajar la Comisión Federal de Electricidad y las nuevas empresas privadas que vendrían a nuestro país para generar electricidad y poder contratarnos nosotros con ellos en un punto de vista como el mercado de Estados Unidos, que tengamos la selección de cómo se genera la electricidad y ahí en función tendríamos precios más baratos. Bien, maestro, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y comentarnos acerca de este tema muy interesante sobre el gas natural, ¿no? Un fuerte abrazo y no sé si quiera comentar algo más. No, nada más, cuídese. Un fuerte abrazo, que tenga muy buen día el maestro Ramsés Pechrazo, especialista y consultor en temas de petróleo y bueno, máster en administración de negocios, ingeniero químico. Vamos a una pausa y regresamos a la recta final del programa El Punto Crítico. Tenemos, seguimos con información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde